El grupo OB7 se presentó en la ciudad de Las Vegas y como era lógico, muchos queríamos hablar con Calimba esperando una reacción a las acusaciones por acoso sexual en su contra. ¿Cierta de las acusaciones por presunto acoso sexual que estás sufriendo? Absolutamente nada, como sabrás ya puse un comunicado en el cual dejó muy claro que actuaré de manera legal y pronto tendrán respuestas sobre esto porque efectivamente será un caso legal, entonces ahí tendrán información. ¿Dices que vas a comprobarlo con pruebas? ¿Qué pruebas tienes? Como te dije, todo esto se hace donde se tiene que hacer, que es justamente frente a un juez. A la gente que te apoya, que está aquí para verte, ¿qué les dices? Que les agradezco, que les agradezco mucho. Todo un éxito, todo un éxito. Gabriel Soto e Irina Baeva por su parte llegaron juntos al aeropuerto de México desde Los Ángeles, donde habían ido para ver una pelea de box en dicha ciudad. Caminando, caminando, caminando. A todos los momentos. Pues así siempre. A todos los rumores. Pues así siempre. Chicos, ustedes siempre así con unas preguntas, es como capciosas. Ningún comentario sobre ninguno rumores, especulaciones, chicos, como yo les dije la vez pasada que estuvimos aquí, que nos vimos. Ningún comentario sobre chismes, sobre rumores, sobre comentarios de otros, sobre especulaciones. Hablemos de cosas productivas, hablemos de cosas bonitas, hablemos de cosas que sumen. Por otro lado, la bellísima Sabine Musier confiesa que no le da el mínimo miedo el paso de los años. Pero... Veme. ¿Ya me viste todas mis arrugas? Ahí están todas. Lo que pasa es que si a veces me pongo ahí unas cremas y tal, para que me restira así poquito y me ayuda. Me gusta, pero no me quita todo. Yo creo que cada arruga es un aprendizaje. Yo creo que cuesta, cuesta verlas y te ves en el espejo y dices, ¡ay, no quiero! Y prefiero una mejor luz, ya sabes, porque claro, siempre te gusta verte lo mejor que puedes. Pero también hay que aceptar que vas creciendo. Hay que aceptar que además con eso viene muchísima sabiduría. Entonces hay que dar gracias unas por otras. Y el venezolano Emanuel Palomares está muy ansioso, porque muy pronto podrá resolver todo el papeleo que conlleva poder entrar y salir de su país natal. Bueno, siempre es un tema el papeleo. Es complejo con toda la situación que ha pasado el país. Yo tengo varios años ya sin regresar. Espero que pronto ya poder pasar por ahí. Y se va a solucionar. Nada que un papeleo bien hecho no solucione. De todo un poco, Rauli, pasando en los chismes gordos de hoy. Y vi a Sabine Musierra hablando de las arrugas. Yo creo que no tiene casi arrugas. Se ve increíblemente. Es espectacular. Se ve bellísima. Es súper bien. Pero me gusta que ella apuesta a la naturalidad. Y se pone sus cremitas y sus cosas. Hombre, yo no tengo arrugas. Rauli, no deja ver. No, la verdad que no tengo. Tú no tienes arrugas. Todavía no, Rauli. No, pero yo mira, hago un close-up. A ver, tengo arrugas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Guau, Rauli! ¡Guau! ¡Oye! ¡Que la muevas, que la muevas! ¡Guau, Rauli! Esas son de experiencias, nada más. Las que están por los ojos. De experiencias solamente, Rauli. Esa experiencia, como ya dices. Yo no me he hecho nada en la cara. Tú tienes muchos aprendizajes, Rauli. Tengo arrugas en la barriga. Te quiero, Rauli. Y en los brazos después de haber perdido peso. Miren, miren, ahora en serio. Comiendo y todo. Miren, miren esto. ¡Uh! Señores, puede ponerle botones aquí también. Normalmente, Rauli, tú te lo pones adónde para que la gente entienda la diferencia. Normalmente aquí. Aquí. Y mira ahora. Y ahora. Esto merece un aplauso, Rauli, porque tú sabes qué? Lo bueno sería que no lo vomitara después. Porque el fin de semana como... ¿Vomitaste, Rauli? No como tanto. Ah, ok. Yo entendí que no vomitara después. Dice que no tiene arrugas porque la papaja te la ala. ¿Es verdad? A ver, ala. Álala ahí. ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 Para que dures más, Rauli. Para que dures conmigo siempre. Mucho tiempo. Pregúntale, mira. Si tiene algún problema con... Bueno, te puedes morir mañana de cualquier cosa. Eso no tiene que ver que tenga... Sí, es verdad. Todo bien. Pregúntenle al doctor Juan Rivera. Ok. Que aparte de trabajar en Univision, me cobra a mí por ser mi concierge doctor. Y me cobra muy bien. ¡Qué fino! Pero me atiende muy bien también y siempre me responde las llamadas y todo. Y me quiere recetar unos santos remedios ahí para yo dormir mejor. No, mentira. Pero, ah... Pregúntale, dice que estoy bien de salud. Como mi flacaría. Que por lo menos los análisis de eso son espectaculares. Dice, estás como alguien de 38. Rauli, pero mira, de verdad. Bueno, déjame decirle, señores. Raúl, de Molina nada por una hora en una piscina sin parar. Yo me tuve que ir un día de una grabación porque él no me hacía caso. Estaba nadando y nadando. Dice mi esposa, ojalá que lo que haya de la piscina lo pudiera hacer en otro lado. Pero bueno, la patada. La patada, Rauli, ¿la quieren? ¡A ver! ¡A ver! La patada. ¡A ver, la patada! ¡Hoy no! Hoy no. Le encanta la patada. ¿Te duele? ¡Hoy no! Porque nadaste 10 piñas. ¿Quién el flu? ¿Qué? ¿Eh? Ja, 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 ja. ¡Oh!